de Javier Timerman, que bueno, está aquí acompañándonos y es un gusto, como siempre, contar con él y reconocemos que en Javier Timerman, una persona que conoce mucho el mercado, que tiene muchos contactos en Estados Unidos, con lo cual también nos va a dar el timing de afuera, Javier Timerman, socio de ACAP, grupo financiero y cofundador de BANSA. Buenas noches, ¿cómo estás Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, Javier, contame cómo estás viendo esto que parece que está costando un poquito de encaminar, que es la inflación. ¿Cuáles son las... qué te parece? Antes que nada, si me permites, hay como una conversación paralela, como que hay como una... que siento como música propaganda, no sé si dejó el chico de la producción la línea abierta o qué, pero hay como dos... dos... ahí está. Ahí está, ahí está, me dice. Ya está. ¿Nos escuchás bien? Sigo escuchando la otra, la música, la propaganda, no música, sino propaganda, voces de otra línea. A ver, yo... La propaganda del programa. La propaganda del programa. A ver, ¿quién tiene la propaganda del programa? Me dice en el... Vamos a hacer una cosa, Javier, vamos a cortar, vamos a volver a enlazar, a ver si podemos recuperar bien la conversación. Bueno, estábamos hablando entonces con... ahora vamos a tratar de restablecer el llamado con Javier Timerman, que es socio de ADCAP, Grupo Financiero y cofundador de BANSA. Está nuestro operador justamente tratando de restablecer el contacto. Mientras tanto, vamos a... te decía, seguir hablando de lo que pasa con lo del Fondo Monetario. Y te decía que hay esta decisión del Fondo de reacondicionar, en todo caso, el programa, pero teniendo en cuenta el impacto de la sequía en las arcas nacionales. Y bueno, también de esto entonces vamos a hablar con Javier Timerman, que ahora vamos a preguntarle si nos escucha bien, sin ruido. Sí, perfecto, ahora sí, perfecto. Ahora sí, ¿qué tal? Javier Timerman, socio de ADCAP, Grupo Financiero y cofundador de BANSA. Bueno, primero quería empezar con vos con un dato importante que es el de inflación, ¿no? ¿Qué está pasando que no podemos bajar la inflación? Yo creo que a esta altura es... bueno, la inflación, la forma más simple de ponerlo para que todos estemos más o menos en la misma página, es muchos billetes percibiendo pocas cosas. Esa es la definición más simple y tal vez más, a mi juicio, más exacta de lo que es la inflación, ¿no? Si habría menos billetes, los precios no subirían tanto y si habría más cosas, faltrían menos. Entonces, claramente lo que está pasando es que hay poca inversión, por eso hay pocas cosas, y tenemos un déficit y una expectativa de que las cosas no van a mejorar, que tenemos varios frentes abiertos. Entonces, el gobierno tiene como única forma de financiarse esa creación de billetes y eso es por la razón por la cara de inflación. Y yo creo que tiene mucho que ver con problemas que fueron surgiendo en los últimos años, que se fueron tapando, que no se fueron solucionando, y que las expectativas de la gente no se solucionen. Entonces, hoy lo que más de alguna manera refleja ese problema es la falta de divisas. Y bueno, si vos no tenés divisas y no podés importar y los precios van a subir y no sabés a cuánto vas a poder volver a reponer tu mercadería, todo es una cadena que va subiendo y encima te quedás sin financiamiento. No hay una razón. La realidad es que el que dice que hay una razón para mí está equivocado. Ahora, por ejemplo, uno escucha a los que suenan, a los nombres que suenan de la oposición hablar de que las variables se van a condicionar en un año, en el primer año de gestión. ¿Es posible realmente alcanzar una solución en un año? ¿Y por qué en todo caso tenemos que esperar a diciembre? ¿Por qué no hay un acuerdo entre partes? Porque al gobierno tampoco le conviene tener este nivel de inflación, este nivel de incertidumbre o estas expectativas negativas, como vos marcás, ¿no? Claro, porque yo cuando escucho los programas, no solo de la oposición, sino de todos los economistas en general, te dicen, bueno, no, lo que tenés que hacer es bajar el déficit, tenés que hacer una reforma, reformas estructurales, tenés que ser más productivo, tenés que ser más eficiente, tenés que atraer inversores. Sí, son todas definiciones que yo creo que a cualquier político le gustaría que eso ocurra, pero no te dicen muy bien cómo, cuánto va a tardar y qué se necesita para eso. Mi padre, Jacobo Timberman, que fue periodista como ustedes, solía decir que Romeo y Julieta era una estupidez, una historia muy estúpida, pero que era una genialidad porque la había escrito Shakespeare. Entonces, que no tenía mucho sentido, cuando me dijeron que te dice, le decía, voy a escribir sobre eso. Mi padre decía, escríbalo, no me diga de lo que va a escribir, porque yo no sé si va a ser una buena nota o una mala nota. Entonces, lo mismo con los economistas, dicen que hay que hacer este tipo de cosas, pero no te dicen cómo, no te dicen si ellos tienen la capacidad de hacerlo, qué se necesita. Yo lo que creo es que el problema que tenemos es que no nos damos cuenta que nosotros no tenemos un problema económico serio, tenemos un problema político muy, muy serio. Y ese problema político tan serio que tenemos no nos permite soluciones básicas a nuestros problemas no serios, no tan serios. Entonces, estamos siempre en lo mismo, en lo mismo, no, porque yo voy a ir con un serrucho y corto todo, dice Patricia Bullrich. Y Levy dice, no, yo voy a ir a incendiar el Banco Central. Entonces, ah, buena idea, dice otro. Dice, no, yo voy a incendiar, pero poquito, no voy a incendiar mucho. Pensando que esas son soluciones que realmente son facibles, tienen sentido. Busquemos soluciones más simples, pero busquemos la forma de instrumentarlas. En Estados Unidos hay una institución que depende del Congreso de Estados Unidos, que es una especie de think tank económico que analiza cada medida. que, por ejemplo, si hay una ley, analiza qué impacto va a tener esa ley en todas las variables de la economía. Si alguien propone una ley, también lo hace. Si alguien propone una idea durante un debate presidencial, por ejemplo, un debate de ideas, inmediatamente ese think tank dice, bueno, si eso pasa, este va a ser el impacto que va a tener. Para no hablar sin tener conocimiento. Entonces, cuando dicen, voy y se redujo el déficit. ¿Y qué significa eso? No tengo idea. Y creo que los argentinos no tenemos idea. Javier, en este sentido, lo que vos estás planteando, la semana pasada tuve oportunidad de conversar con Orlando Ferreres, es otro economista, ¿no?, que tiene, o le han encargado, la gente de Patricia Bullrich, que aplique el modelo econométrico que aplicó ya en el pasado para justamente poder evaluar esto, ¿no?, de una medida económica, qué impacto puede tener. Te pregunto, ¿sirve un modelo econométrico de esas características? No, bueno, yo creo que, hace poco yo estuve hablando con un gran economista que se llama Daniel Lartana, y le pregunto a Daniel, le digo, che, ¿estás trabajando para alguien de los presidenciales, no? Y me dice, no, porque me consultan, que es yo, pero me dice, hubo un candidato que le pidió un plan económico, y él le dijo, para hacer un plan económico serio necesito unos 50, 60 profesionales y un presupuesto muy grande, porque realmente necesito estudiar cada medida, etc. Eso es lo que realmente se necesita, y después se necesita ver, y políticamente es factible eso. Yo creo que nosotros lo que necesitamos es un acuerdo político, un acuerdo político, yo lo vengo diciendo hace mucho porque yo creo que nosotros lo que al mundo le mostramos es una falta total de coherencia. Un día queremos ser una cosa, otro día queremos ser otra, un día hicimos incendio el Banco Central, otro día digo, no, quiero ser un país normal, con Banco Central, con el otro día en juicio a la Corte Suprema de Justicia, otro día hago otra cosa. Entonces, lo que nosotros necesitamos es mostrar que los próximos 10 años no van a ser muy diferentes unos a los otros. Y para eso necesito un consenso. Eso es lo único que buscan los inversores. Yo la semana pasada estuve recorriendo con un par de inversores grandes que vinieron de afuera, algunas, estuve reunido con algunos políticos, de la oposición, del gobierno, etc., etc. Y cuando la oposición trataba de hablar de algo, de un plan, de lo que ellos quisieran hacer, o cuando el gobierno trataba de decir lo que ellos quisieran hacer, la persona decía, ¿y mi ley? ¿Qué pasa con mi ley? Porque les preocupa eso, les preocupa que venga alguien irruptivo y de repente no saber bien qué es lo que va a pasar. Entonces, yo creo que los problemas nuestros son exacerbados por este nivel de antagonismo político que ya se convierte en medio como una guerra civil que no se termina después de las elecciones. Uno dice, bueno, estoy en un proceso electoral, pero después gobiernan de otra manera. Pero no es así. Entonces, yo creo que hoy en día el inversor de afuera, el que va a tener que decidir si la Argentina es un destino viable o no para sus inversiones, mira con preocupación nuestra actualidad política. Y esa visión que vos tenés desde afuera también la tenés del corazón de los Estados Unidos donde tenés muchos contactos. ¿Qué es lo que está pasando con el Fondo Monetario? Que está dilatando, ¿no? Porque la verdad es que parecía que se iba a hacer una reedición del acuerdo más rápido de lo que viene siendo. ¿Qué visión tiene de nosotros este Fondo Monetario? ¿Qué está esperando? ¿Está esperando realmente al próximo gobierno? ¿O las señales que le da Masa, con quien evidentemente ha mostrado muy buena cintura en ese ámbito, digamos, no están consiguiendo su fruto? Sí, el Fondo Monetario, yo siempre lo digo, lo vengo diciéndose mucho también, el Fondo Monetario es una organización burocrática que responde a intereses políticos, pero también al lobby de Wall Street, al lobby de fondos de pensión europeos, por ejemplo, japoneses, que ven en el Fondo Monetario una institución que va a velar por los intereses de ellos. Entonces cuando Wall Street, por ejemplo, los fondos de Wall Street quieren influir en un país, generalmente van al fondo, van al tesoro y dicen, pero miren, hagan esto en la Argentina o en otro país, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa con el fondo es que el fondo, cuando vos pones en Google Fondo Monetario Internacional, y te aparecen que es el fondo, etcétera, etcétera, y te dicen, ¿cuál es el país que más, el crédito más grande que tiene el fondo? Y aparece Argentina, obviamente, con cuarenta y pico mil millones de dólares, y el segundo es Egipto con dieciocho mil. O sea que la envergadura de nuestra deuda con el fondo la hace ya que el problema no es solo nuestro, sino también es el fondo, claramente, ¿no? Logramos los argentinos, entre otras cosas, poner en aprietos al fondo, algo que no logró nadie. Nadie. Entonces, el fondo, ¿para qué está el fondo? El fondo está, en general, para solucionar problemas de corto plazo, como que podrían ser problemas de financiamiento de corto plazo, producto de algún shock externo. En la Argentina tenemos eso en este momento. Nosotros tenemos un problema, netamente un shock de una catástrofe natural, que es la seguridad. Nosotros deberíamos acudir al fondo monetario y pedir un préstamo. Es lo correcto. Para eso se fundó el fondo, y nosotros estaríamos en condiciones de acudir a ese préstamo. Pero no podemos, porque tenemos todo, ya tenemos toda la cuota, porque sería absolutamente ridículo con este nivel de deuda acudir al fondo desde el punto de vista... Yo creo que hay que hacerlo, pero bueno, desde el punto de vista de la política argentina, etcétera, etcétera, no estaría bien visto. Entonces, el fondo entiende que tiene que ayudar a la Argentina. Yo creo que Massa también entiende que eso debería ocurrir, y por eso están negociando. Claro, el fondo le va a pedir ciertas cosas, la Argentina va a buscar dinero, y yo creo que va a haber un arreglo. El tema no es necesariamente los funcionarios del fondo, sino que hay que también hablar con los políticos, que son los países miembros. Yo creo que parte de eso fue la visita de Massa a Brasil, estuvo en China, en Estados Unidos constantemente, Europa, hay que hablar con los europeos. No es un proceso fácil. Incluso al gobierno de Macri le costó mucho su segundo plan con el fondo, a pesar de que tenía los intereses políticos totalmente alineados. Sin embargo, tardó un tiempo. Y si ustedes recuerdan, cuando ya tenemos hablado con el fondo, se enojó el fondo. Porque, como diciendo, bueno, nosotros tenemos nuestras formas de hacer las cosas y nuestros tiempos. Pero creo que van a negociar. Creo que parte de eso fue el aumento de tarifas y, bueno, las cosas que están ocurriendo. Pero la Argentina necesita un adelanto de este dinero, porque la sequía ocurrió y impactó de una manera muy dura la economía argentina. Así que eso va a ocurrir. Y, por otro lado, hay un proceso electoral en curso. Va a haber un nuevo gobierno el año que viene, ya sea de un signo político o de otro. Pero va a tener un mandato para hacer una nueva negociación con el fondo, con un nuevo programa. Hoy el gobierno argentino no puede discutir un nuevo programa, porque un nuevo programa debería ser aprobado por el Congreso. Y el Congreso difícilmente lo apruebe y si lo aprueba, va a tardar mucho en hacerlo. Entonces, lo que está tratando de lograr la Argentina es modificar el acuerdo y el fondo lo que va a exigir es que la Argentina, una vez que termine la selección y se asuma el próximo gobierno, tenga un mandato, negocio un nuevo acuerdo con el fondo. Sí. Javier, muchísimas gracias por este contacto con Mix Económico. Una cortita sobre el final. ¿Nos va a ir peor o nos puede ir mejor? Cortita. Mira, yo siempre trato de ser optimista, pero la verdad es que a veces me confunde ver cómo no estamos viendo realmente dónde tenemos nuestros problemas. Yo creo que entendemos que tenemos un problema, creo que todos los argentinos entendemos que tenemos un problema, vemos las estadísticas, vemos las estadísticas cuando nos comparamos con otros países, pero siempre apuntamos a una solución que me parece que no es la correcta, me parece que la correcta es el consenso. Ahora vos decís, pero no, porque yo no me voy a poner a hablar con tipos que piensan totalmente diferente a mí. No, sí, sí, justamente es con eso con lo que tienes que hablar. ¿Qué vas a hablar? Con los que piensan como vos, con eso no hay que hablar y ya tenés todo hablado. Entonces, hay que entender que los países que salen de crisis como la nuestra, que fue el ejemplo más claro de Israel y es el que más conozco yo, porque cuando ocurrió todo eso, yo era estudiante en la Universidad de Tel Aviv, hacía política en Israel, trabajaba con Simón Pérez, yo era muy jovencito, pero estaba en los equipos jóvenes de Simón Pérez, etcétera, y vi cómo se formó ese consenso y vi que fue ese el puntapié inicial para que Israel entre en una dinámica de crecimiento realmente impactante. Y bueno, ojalá nuestros políticos aprendan y deberían aprender porque los argentinos se lo deberían exigir. Por supuesto. Pero lamentablemente no se lo exigimos. Es así. Javier, muchísimas gracias por este contacto conmigo. No, gracias a vos por llamarme. Por favor. Javier Timerman, socio de AdCap, grupo financiero y cofundador de Banza. Bueno, y cofundador de Banza.